Buenas a todos, aquí Xguiez y bueno, hoy estoy para hacer el tutorial que habéis pedido en, bueno cuando Joker subió el episodio 2 de esto, Strix SSP, bueno en los comentarios dejasteis muchos comentarios diciendo que queríais un tutorial de como subir al avión de terminal y bueno, aquí estoy yo para explicarlo, hay 3 modos de subir, vale, este es el más simple pero solo se puede hacer en privada, a ver, se puede hacer en pública pero es muy difícil que un enemigo se te ponga aquí y tú justamente hagas esto, vale, porque se supone que ahí tiene que haber un enemigo, tú acuchillas y directamente te eleva arriba, tienes que tener cuchillo táctico y comando, vale, pero se suele hacer en privada para subir rápido, luego está este que es con maratón, hay que saltar aquí arriba, la verdad que cuesta bastante, para mí es el más difícil, el más complicado y saltas allá arriba, vale, y luego el que vengo a explicar es este que es el nuevo y para mí el más fácil de todos, bueno el más fácil de todos es este pero el, bueno en partidas públicas el más fácil entre este y ese, vale, que consiste en saltar así, vale, lo primero así te quedas en la puerta que es un saltito y le das como hacia adelante, vale, con el analógico, es muy sencillo y luego lo único que tienes que hacer es un saltito hacia la izquierda, o sea, un saltito muy despacio y moverte hacia adelante y ya está, no tiene más, es bastante sencillo, la cosa es práctica, no tener paciencia porque os saldrá, al cabo del tiempo os saldrá y luego ya para subirse aquí tenéis que dar un saltito ahí, vale, y justo cuando estéis llegando moverte hacia la izquierda, como saltar con efecto, vale, así, no es complicado, vale, pero las primeras veces cuesta bastante, vale, luego ya veis que sale a la primera y luego esto ya para hacer los trisos y tal, vale, la verdad que va bastante bien, vale, aquí os dejo el tutorial, si tenéis alguna duda dejadlas en los comentarios que os la responderemos sin ninguna molestia y bueno, nada más, espero que os haya servido de algo el tutorial, un saludo a todos y hasta pronto.